Muy bien, buenos días chicos, vamos a dar inicio a este día más de trabajo, de aprendizaje, no fin antes de poner todas nuestras actividades en la mano de nuestro Padre Celestial y vamos a iniciar esta oración de la mañana de hoy, 30 de septiembre, último día del mes, agradeciendo por cada una de sus bondades y nosotros damos inicio a esta oración y comienza mi día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son Por orar a las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, para que Dios envíe muchas vacaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Por todas las familias para sobrellevar con fortaleza las crisis sanitarias, social y económicas y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Sí, para que pronto termine la pandemia del coronavirus y que el mundo rompere la salud y el bienestar. Por todas estas intenciones y por cada una de las que ustedes tengan en su corazón, rogamos al Señor, escucha, Señor, nuestra oración. Muy bien, vamos a Hacer la oración de la mañana, esta oración elevada a nuestro Padre Celestial y la vamos a dedicar a él, ¿verdad? Con ese amor, con ese fervor y todos aquellos deseos, intenciones y agradecimientos que tengan en su corazón. Señor, inicio un nuevo día, me detengo un momento a conversar contigo. Pongo en tus manos mis preocupaciones y mis alegrías, mis planes de este día. Tú me conoces, Señor, dame paz y sabiduría para recorrer hoy tu camino. Dame, Señor, tu bondad y tu firmeza para perseverar en las metas trazadas. Sobre todo te pido, Señor, humildad para descubrir en todo momento tu mano providente que nunca me deja solo. Señor, aquí estoy. Me pongo en tus manos, llenos de confianza. Infianza, inicio mi día y te ofrezco todas mis acciones a mí. A lo largo de todo este mes, hemos estado aprendiendo los diferentes mensajes que nos ha dado la Madre Sarita. Y el de hoy, para concluir nuestro mes de nuestra Madre Sarita, la celebración de ella, de los mensajes que ella nos ha transmitido, hay el último donde nuestro tema es ¿Quién decís que soy yo? Esta frase de aquí, ¿Quién se la preguntó a quién? ¿Alguien sabe quién le preguntó a quién esa frase? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Ah, eso no fue cuando, Miss, cuando la Madre Sarita le dijo al pastor, al padre que lo confesaba y que la estaba esperando. Ya, él ya estaba esperando, sí, pero aparte de la Madre Sarita, ¿Quién? Otra persona muy importante para nosotros. Jesús. Jesús le dijo en su momento, ¿verdad? ¿A quiénes se los dijo? A los discípulos. A sus discípulos, muy bien. Porque Jesús le fue, le dijo a los discípulos que le preguntaran al pueblo quién decís que es él. Y después Jesús le preguntó a los discípulos. Ajá, ¿verdad? Como se hablaba mucho de Jesús y de todo lo que él hacía, ellos empezaron a hablar, ¿no? Las personas del pueblo empezaron a hablar y luego Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ellos también les hizo esa pregunta para ver si creían o no creían a lo que él estaba diciendo. Si ellos estaban convencidos de lo que él estaba realizando, de para qué ellos estaban ahí, con qué propósito. La Madre Sarita sigue las huellas de Jesús a lo largo de su experiencia de vida. En la oración constante al lado del sagrario, donde se presenta en la hostia consagrada. Ahora, descubramos cómo una de sus noches da respuesta a una gran pregunta que Jesús de Nazaret le hace por medio del evangelio. Es decir, ella también sintió esa pregunta y ella le dio una respuesta. Yo digo que eres la experiencia más importante de mi vida. Tú, Jesús, eres mi proyecto, mi camino, mi misma vida, la vida de mi vida. Tú, Jesús, estás en mi torpe amor entregado en migajas a mis hermanos. Tú eres el que me sigue llamando a estar junto al que sufre, junto al que está solo, desamparado, junto al que llora, junto al necesitado. Qué hermosa respuesta que le dio ella, ¿verdad? Ella prácticamente ahí le decía que él era su todo y ella sabía quién era él. Le dice, tú eres el prisionero de amor que no visito. Tú eres el buen pastor que llamas a mi puerta, el que muchas veces me piden el pan, el tiempo que no comparto. Tú eres el pobre que recuerda mi nombre, el mendigo que me brinda una sonrisa, el niño que me invita a jugar con su lógica de ver el mundo. Tú eres el futuro, el horizonte, el alba que nace del ocaso. Eres el sol que alumbras cada paso y calienta el fuego que arde en mi corazón para buscarte y vivir contigo. De ti puedo beber porque eres el manantial inagotable. Tú, Jesús, eres el dueño de toda mi vida que crece y todo acontecimiento que surge para bien. Tú eres el supremo bien, eres Jesús, mi pastor y salvador, mi gran amor. Eso le dijo la madre Sarita Jesús. Así es, eso le dijo ella a él cuando en un sueño, cuando en un sueño se le presentó también, ¿no? Se le apareció en ese sueño y él le dijo, este, ¿y tú? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, todas estas hermosas palabras que han podido escuchar, que han ido leyendo, fue la respuesta que le dio la madre Sarita a Jesús. ¿Qué me puede decir estas palabras? Que el amor que la madre Sarita tenía hacia Jesús era un amor infinito. Jesús para la madre Sarita era un todo, era su guía, era el camino, era el amor para poder llegar hacia el Padre. Ella lo veía en cada momento. Aquí nos habla de las personas que tienen hambre, de las personas que tienen sed, de los niños, de los jóvenes. Desde su punto de vista, desde su aplicación de diferentes cosas, se ve ese amor reflejado de Dios. Si usted se ve en el espejo y dice, wow, aquí está el amor de Dios, porque qué amor tan infinito para darle la salud, para darle la vida, para permitirlo que sea un día más de pie. Porque la familia que tiene, la familia que tiene a su alrededor, esas pequeñas peleas con su hermano, es gracias al amor de Dios. ¿Por qué? Porque le permitió tener una compañía, tener más personas a su alrededor, porque le dio la vida. Porque de eso puede aprender y sacar algo nuevo. Entonces, durante todo este mes, la madre Sarita los ha invitado a que ustedes también sigan predicando ese evangelio, que sigan conociendo de Jesús y que tomen a ese Jesús como parte de un todo en su vida. Gracias. Vamos a consagrar nuestro día a nuestra Madre Santísima y darle gracias como intercesor ante nuestro Padre Celestial mediante la oración que ella nos enseñó. Sagrada María. Esclavo soy. No permitas, Madre mía. No permitas, Madre mía, continuaculada concepción en que hay en pecado mortal y muero sin confesión. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Gracias. Esperamos que todo este conocimiento que le ha dejado durante el mes la Madre Sarita se lo ponga en práctica. Siga esos pasos, siga esa guía, pues y sobre todo dando lo mejor de ustedes día a día y poder brindar esa ayuda necesaria a aquel que lo rodee también, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestra asistencia. Vemos nuestra asistencia del día de hoy y tenemos a Ávila. Estamos miércoles, ¿verdad? Ávila. Ávila, Ávila, Ávila. No, me parece que no está. Está. ¿Vaque? No. Sí. ¿Bautista? Presénteme. Beltrán, Beltrán. Presénteme, Beltrán Jiménez. Presénteme. Bravo. Presénteme. Bostamante. Bostamante. Sí, me insisto. Sí, pero no me contestan. Estas cámaras que están apagadas, por favor. Catiusca, Herrera, Bostamante, Sebastián. Mateo, buenos días. Buenos días. Bostamante, ya dije, asistencia. Cárdenas. Presente. Cárdenas. No, mi no está. Castro. Presente. Eitan, Ceballos, Catiusca. Presente. Presente. Orella, Delgado. Presente. Delgado sí está. Sí, pero no veo tampoco la cámara. Y ahí ya te vi, Delgado. Ahí es distinto cuando me enciende en la cámara. Qué diferencia, ¿no? Domínguez. Presente. Guerrero. Presente. Gamboa. Presente, Miss. Herrera. Herrera. Sí, sí, está. Sí, está, pero no me contesta. Si no me contesta, quiere decir que no está. No está. No está. Ajá, tiene apagada la cámara. Tiene apagada la cámara, tiene apagado el micrófono, todo, tiene apagado. Gracias. ¿Olguín? Presente, Miss. Lecaro. Mantilla. Presente, Miss Lecaro. Presente, Miss Mantilla. Mina. Miranda. Presente, Miranda. Mina, ¿no está? No, Miss, no está Mina. Moreno. Pérez. Maite Moreno no está ahí, yo presente. Maite, creo que se está conectando con él, la vez de Maite Moreno. Plaza. Presente. Romo. Presente, Miss. Solorzano Maite, Solorzano Doménica. Presente, Miss. Valid y eso, ya lo vi. ¿Y Valencia? Presente. Bueno, digamos que está ahí Tati, porque ni la veo, le veo una silueta así, la mitad de cabello por ahí, el reflejo en la pared. No sé si es Tati o es el fantasma que me está viendo por ahí. Es el fantasma. Yo veo que es una niña muy bonita y no sé por qué no se enfoca ahí con la cámara, pero bueno, sé que está ahí. ¿Pudo ingresar Herrera? Miss. Sí, pero quiero que me conteste ella. Herrera, buenos días. Douglas. Buenos días, Miss. Buenos días. Ya te había puesto falta, ya aquí. Ok, nos falta entonces Mina, ¿no? Mina, 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 Mina. Cárdenas y Ávila ya. Vamos entonces ahora sí a trabajar, a completar nuestros temas de refuerzos que nos hacen falta, ¿verdad? Vamos a trabajar en estos momentos con el tema de las operaciones combinadas con fracciones que teníamos, ¿verdad? Ese es el tema que nos toca. Mira, de álgebra. Sí, de álgebra, mi amor. Vamos a trabajar rapidito para poder, ay, no está nada, para poder completar las dos, ¿sí? Ese es el razonamiento. Ese es el razonamiento. Es el manto de deber. Ajá, la número 13, donde estaban las divisiones, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a trabajar entonces, mande, vamos a trabajar esta que nos corresponde a las operaciones combinadas con fracciones. Vamos a ver, ¿cómo empezamos a resolver aquí? Recordemos, ¿cómo se hace para resolver operaciones combinadas? Si no se, primero se, aunque ahí primero hay que, hay que convertir esa fracción. Muy bien, primero vamos a convertir esa fracción en mixta. Las divisiones quedaron de tarea, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, bueno, muy bien. Entonces vamos a... Yo creía que le íbamos a decir aquí, Miss. O sea, yo sí la hice, pero... Sí, nos alcanza el tiempito, lo hacemos, ¿ya? Primero terminemos porque nos falta otra y recuerde que ya mañana empezamos este... Exámenes, ¿no? Exámenes. ¿Cuándo les toca conmigo ustedes? Ya saben su horario, ¿no? ¿Cuándo les toca conmigo? No, menos, ok. Creo que el viernes con... El viernes con razonamiento. Ajá, muy bien, sí, así es, razonamiento el viernes, el lunes, ¿no? Es una pregunta, en razonamiento, yo no estuve en la prueba de entrenamiento, pero razonamiento es puro ejercicio o también hay concepto? Yo le digo es puro ejercicio. No, en mayoría, sí. Puro ejercicio. Así como matemática. A ver, vamos, continuemos. A ver, vamos rapidito aquí. Vamos a resolver la primera. Vamos a ver. Ahí dice, elija la respuesta correcta, pero ahí no hay ninguna respuesta. No, no, esa no hay respuesta. ¿Puedo hacerlo de Dios? ¿Quién me dijo puede hacerlo de Dios? A ver, yo, a ver, ya. ¿Qué empezamos a hacer? Pero recuerden que tienen que ir mencionando paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ok. Primero lo que se debe hacer es convertir. Ya, muy bien. Regálame un minuto. Vamos a insertar un cuadro para poder escribir dentro de ese cuadro que sería la respuesta. Ya. Ese audio. Mi idea. Darwin, apaga tu micrófono. Sí, es que es mi audio, solo que estoy esperando a que me diga la respuesta. También me espera. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya, a ver, vamos. Vamos a ver, ahora sí, Sebastián. Me dice que lo primero que tenemos que hacer es convertir. Muy bien. Bien, que convertimos esa fracción mixta. ¿Cómo se convertiría esa? Uno por cuatro, cuatro más dos, seis. Sería seis cuartos. Ya, aquí tenemos que este uno desaparecería de aquí, ¿verdad? Y sería... Siete. Seis, no me sigo. No, seis, perdón. Seis cuartos. Seis cuartos, ya. Ya. Más catorce tercios por... Ya, perfecto. Ahora sí. Primero. Los paréntesis. Primero se hacen los paréntesis. Ya, primero se llamó los paréntesis. Muy bien. Se tiene que sacar el mínimo común múltiplo. No, sería... Creo que es doce. Sí, no. Creo que es seis. No, es doce. Sí, es verdad. Es doce. ¿Cuánto tenemos aquí, entonces? Tenemos doce. Tenemos doce. Doce, ya. Mínimo común múltiplo, doce. Doce. Uy. Se le fue a la misma. Y es que trabajar dentro de... Doce es diecio... No, doce dividido para cuatro, a tres. Tres por seis es dieciocho. Ya. ¿Y por qué mejor no lo hace con el lápiz? Para que no se borre. Pues después me pide a mí, no lo copie. Ya, dieciocho. Más. Ya. Doce dividido para tres es igual a cuatro. Cuatro por catorce. Ay, ¿qué pasó? Dieciséis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ya, o sea, me está por la suma. Ya. Cincuenta y seis, correcto. Ya. Entonces, dieciocho más cincuenta y seis. Es igual a... Déjeme pensar. Déjeme pensar. Acá es un letito. Déjeme pensar. Uf. De a setenta y cuatro. De a setenta y cuatro. Oye, ¿qué dice? ¿Qué está usando el aquel? Ya, pues tiene que participar. ¿Cuánto sería aquí? De a setenta y cuatro. Ya. No se borraron los paréntesis. Sí. Ya vamos a borrar aquí el paréntesis. Sí. 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 Ya, aquí sería a setenta y cuatro doceavos, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto sería eso? Primero se puede sacar la cuarta. No, no, no. No, 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 la media, la media. La media de catorce, claro. La media de catorce, claro. La media de catorce, seis. Ah, la mitad. ¿Cómo la? La mitad. Perdón. La mitad de catorce y siete. Y la mitad de doce, seis. Claro. Señor Barreto, tiene que darme la respuesta. Prenda la cámara y me pone. Sí, bueno. Ya, siete y seis. Un robot va a dar un micrófono. La otra queda setenta y cuatro y siete. ¿Sí? Así queda. Sí, el proceso más se entiende. Mis, y la multiplicación sería ciento cincuenta y ocho, o sea, setenta y cuatro por siete, ciento cincuenta y ocho. A ver, esa aquí quedaría setenta y cuatro, aquí me quedaría seis, aquí me quedaría siete. Siete. Y ahí eso a mí se puede simplificar. Siete. Se les va a sacar la cuarta. Le sacamos la séptima. Ajá. Séptima una, séptima una y me queda setenta y cuatro. Sí, cuatro, seis. No, sé dónde hay cuatro. Uy, no, a mí no puede, porque sale con decimales. ¿Por qué sale con decimales? ¿Por qué va a salir con decimales? ¿Por qué sale con decimales? Lo que está haciendo es simplificar, pues, Juan. Ah, ya, yo creo que sí. Sacamos séptima, séptima, me queda uno, me queda uno. No, siete, setenta y cuatro por uno, setenta y cuatro. Es que, es que no sé, pero yo había escuchado, Doménica, que había simplificado el siete con el setenta y cuatro. No sé si fue el internet. Fue el internet, perdón. Yo también la escuché. Muy bien. Vamos a la otra. ¿Quién se postula por la otra? Doménica, el celular se nos pide la palabra para la otra. A ver, Doménica, vamos. Vamos a ver, tendríamos aquí. Tienes que hacer todo eso de nuevo. Pero ¿por qué no lo hace con lápiz de ecuación? ¿Para hacer ecuaciones? Ya, pero ahí, después de equivocar, dibujar. Pero es que en lápiz de ecuaciones es más caro. Claro, pero igual, si en lápiz de ecuaciones también va poniendo todo. Ahí sí está poniendo la ecuación. ¿Hace bien? ¿Qué? Yo ya estuviera impaciente, sí. Vuelve a borrar todo. ¿Algo quiere que quede bien en su vida? Mira, está me está dando sueño. Me está dando sueño, dijo. Siempre tienes sueño tú. Mi, si no, o sea, yo estaba viendo las cámaras y Andolini se estaba masajeando los ojos, así cuando usted tiene sueño. Ya, a ver, vamos. Mi, le puso más. ¿De dónde era? Ay, aquí. Ay, mi, ya era mi. La Mi también se puede confundir por tantos números, pues. Ok, ahí está. No, se confunde por tantos sueños. Ya, chicos, vamos. Ya. Primero se saca el mínimo común múltiplo, que sería cuatro. Ya, en el primero, muy bien. Ah, bien. Ya, sacamos aquí el mínimo común múltiplo, que sería cuatro. ¿Qué más hacemos? Y de ahí el, se divide por el otro, que sería cuatro, dividido para cuatro, a uno. Se matiza por el numerador, que sería tres. Cuatro. Ya, tres. Menos. Y hacemos lo mismo otra vez. Cuatro dividido para dos, a dos, por una, dos. Ya. Y eso me daría igual a un cuarto. Ya, pero ¿y el siguiente? Lo dejamos igual. No, es que, es que, ya resolvió todo, miren. Si no, es que, ya lo resolvió todo. Sí, yo sé que ya lo resolvió todo. Rapidísimo. Pero, ay, perdón. Pero, este, creo que debería haberlo hecho al... Más despacio, más despacio. No, o sea, la ves el otro paréntesis para que así. Ya, a ver, no importa, no hay problema, ya sería un cuarto, ya. Ya estamos, un cuarto. Continuamos entonces más. ¿Qué vamos a resolver? Ahí sería, para resolver una división se tiene que intercambiar. El numerador al denominador y el denominador al numerador. Y resolver como multiplicación. Ya, entonces aquí, ¿cambiaríamos? ¿Cambiamos? Tres. Y cuatro. Una pregunta, rapidito. ¿Va a ser una asignación para subir de nuevo esto? Ya vamos a ver, ¿sí? Por, ya. Y ahí podemos simplificar. Muy bien. Ya simplificamos. A los dos cuatro le sacamos la cuarta. Aquí era un cuarto, ¿no? Ya. Un cuarto. Ya le sacamos la cuarta, queda una. ¿Y acá qué queda? A las seis y tres se le saca. Se le saca la tercera. La tercera, la tercera de tres a una. La tercera de seis a dos. Exacto. Ya, entonces me queda. Me quedaría un medio por uno sobre uno. Un entero. Un medio por uno sobre uno. Un entero. Por un entero, Luis. Por un entero. Pero si solo queda uno sobre uno. No solo se... Solo no se pone un entero. ¿Qué es? A ver, un medio. Un entero. Acuérdese que cuando el divisor es uno, no solo se pone un entero. Claro. Me quedaría así, un medio. Digo yo, ¿no? Digo yo, yo lo digo, este, un... Ya, ahora sí. Este valor se multiplica por el otro, ¿verdad? Resolve la multiplicación. Ya, resolvemos la multiplicación. Correcto. Muy bien. ¿Cómo vendría esa multiplicación? Sería tres octavos. Tres octavos. Octavos, sí. Sí, iba a ver que se puede simplificar, pero nada. Sí, cheque la multiplicación, cheque la suma. Ya, tres octavos, perfecto. Y ahora sí, ¿qué sacamos? El mínimo común múltiplo, que sería ocho. Ya. Ah, ya. Ocho. Ocho. Ocho dividido por cuatro a dos. Dos por una, dos. Ocho dividido por ocho a uno, por tres, tres. Más. Más tres. Quedaría cinco octavos. ¿Cómo? Siete octavos. Cinco octavos. ¿Cómo? No, cinco octavos. Cinco octavos. Cinco octavos. No, quedan cinco. Sí, miren. ¿Dónde sacan el siete? El siete. Cinco. Cinco octavos. ¿Y dónde sacó el dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? Cuando regresamos a la multiplicación y la división con los numeradores. Claro. O sea, ¿no viste todo el proceso? ¿Qué me dijo qué dos? ¿Qué me dijo qué dos? Termina. A ver, Jesús. Vamos a ver. Voy a explicarles. Mira a todos. Voy a explicarles. Jesús, tenemos una operación combinada. Aquí tenemos primero paréntesis. Para resolver operaciones combinadas, sean normales, con números enteros o con fracciones, primero tenemos que desarrollar los paréntesis. Una vez que desarrollamos los paréntesis, realizamos divisiones y, perdón, raíces y potencias que que hubiera. Luego, divisiones, multiplicaciones, al final quedan las sumas y quedan las restas. Como aquí resolvimos primero el paréntesis, ¿verdad? Ya resolvimos este primer paréntesis y me quedó un cuarto. Entonces, ahora me toca resolver este de acá. Ahora, como está en división, para poder desarrollarlo yo tengo que transformarlo a una multiplicación. ¿Y cómo lo transformo a la multiplicación? Cuando mi segundo elemento se invierte. Es decir, aquí tenía cuatro tercios, acá pasa como tres cuartos, ¿verdad? Se invierte y multiplico normal. Numerador con numerador, denominador con denominador. Pero, si puedo simplificar para hacer mi operación más corta, yo simplifico. Entonces, tengo que... Ah, gracias por hacerme acuerdo aquí o por haberme preguntado. No puedo simplificar dos denominadores, como vi por ahí en alguna lección de las que hicimos. Dos denominadores no se pueden simplificar. Tiene que ser un numerador con un denominador. Y ahí sí, aquí puedo sacar la cuarta y me queda uno. Acá puedo sacar la tercera. Tercera de tres, una. Tercera de seis, dos. Dos, ahí entonces multiplico. Dos. Perdón, uno por uno, uno. Dos por uno, dos. Aquí está mi resultado. ¿Por qué lo sigo dejando en paréntesis? Porque lo voy a desarrollar con esta multiplicación que tengo acá. Entonces multiplico. No se puede simplificar nada. Multiplico numerador con numerador, denominador con denominador. Tres por una, tres. Cuatro por dos, ocho. Y este un cuarto que fue el primero que ya encontramos. Ahora sí, como hay una operación, una suma, una resta, lo que yo tengo que hacer es encontrar el mínimo como un múltiplo. El mínimo como un múltiplo entre cuatro y ocho, aquí es ocho. Ocho dividido para cuatro, a dos. Dos por una, dos. Ocho dividido para ocho, a una. Por tres, tres. Y ahí sí sumo. Cinco, perdón. Tres más dos, cinco. Y el denominador va igual. ¿Hemos recordado esa parte? ¿Sí o no? Sí, mis. Mis. Mande. Yo aquí tenía, aquí estaba haciendo la operación, pero no me alcanzó, me quedó aquí. Entonces le hice una línea y la empecé a resolver acá. Ya, mi amor, no hay problema. No hay problemita. La cosa es que tú no entiendas igual. Ok, continuamos. Ya realizamos esta. Número dos. No me entiendo. ¿Qué cosa? ¿Algo me dice? Me falta el número. Diecisiete, me falta la diecisiete. La diecisiete, dieciocho y diecinueve. Nos desconectamos, nos volvemos a conectar, por favor. Ok. Fíjense, Víctor cultiva papas y las vende en el mercado en paquetes de un entero, dos tercios, kilogramos de papas. ¿Cuántos paquetes puede vender? Cada. Hay que transformarlo a fracción normal y después transformarlo a un número. Natural. ¿Me escuchó? A ver, a ver. Transformarlo a una fracción natural. Ah, ya. Sí, ya. No. 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 No.